Huawei P9 es un teléfono revolucionario, es el último lanzamiento insignia de la compañía. En la parte de atrás tiene dos lentes de Leica, lo cual le da mejor enfoque, más profundidad y más calidad a la imagen. Leica es uno de los fabricantes más reconocidos del mundo en cuanto a su calidad de fotografía. Tenemos también dos sensores de imagen, uno en monocromático y uno en color. Básicamente una fotografía se capta en los dos sensores y al mezclar estas dos fotografías obtenemos 50% más de detalle y hasta 200% más luz. También su capacidad de grabar archivos en formato RAW, que para los amantes de la fotografía saben que este es el formato puro de una fotografía que permite una producción mucho más real y te permite hacer algo que ni las cámaras profesionales hacen, que es cambiar tu punto focal para hacer este efecto. Tú puedes tomar una fotografía con el primer plano en foco y el segundo desenfocado y luego cambiar ese foco solo con tocar tu teléfono. Este tiene un procesador de ocho núcleos a 64 bits y no solo tiene los núcleos, sino también tiene los controladores del video, del audio, del modem. Todos los controladores están metidos dentro del procesador. Otra de las funciones que trae P9 es lo que es la seguridad en huella. Tenemos lo que es nivel de seguridad, cuatro. Podemos hacer varias funciones con la huella y podemos registrar hasta cinco huellas. Si tú ves la pantalla, es más del 85% del tamaño del teléfono. Eso quiere decir que puedes tener la mejor experiencia multimedia en un teléfono que no es demasiado grande. Es un teléfono duro por ser de aluminio, pero al mismo tiempo se siente muy bien en la mano. Tiene bordes curveados y es sumamente ergonómico. Ningún teléfono en el mercado puede hacer lo que P9 puede hacer.